Hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde Lamentablemente te he olvidado Yo te dije que te lo ibas a olvidarte No soy fácil de olvidar los comprobados Yo te dije y te juré que eras mi vida Que eras todo lo mejor que habías tenido Y a mi madre y a ti solo querías Que para ella y para ti no había nacido Y en la carácter de Cristo te pedía Un recuerdo estaba yo te lo ibas a olvidar Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que quería de ti también sabía Yo sabía que te esperaba otro cariño Y lo que quería de ti también sabía Yo sabía que te esperaba otro cariño Que me hiciera tanto daño, tanto daño Hoy me dices que te hago mucha falta No puedo volver contigo, te he olvidado Te perdón, te perdón, todo el año que me hiciste Pero no me pides que me lo he perdido Y será pena que me digas que te desees Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo Me da pena que me digas que te desees Cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo No puedo ya ni ser tu amigo No puedo ya ni ser tu amigo